El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que sostendrá una llamada con su homólogo estadounidense Joe Biden y, de acuerdo con el mandatario, fue el propio Biden quien solicitó entablar la conversación en la que, dijo, seguramente charlarán sobre migración. El gobierno de México lamenta el tiroteo ocurrido en la Universidad de Charles en Praga y expresa sus condolencias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las personas afectadas por ese incidente. Informa que la Embajada de México en República Checa está al pendiente en caso de que personas mexicanas requieran asistencia o protección consular. La ceremonia de inauguración que París planea en el río Sena para la apertura de los Juegos Olímpicos se ve amenazada y podría posponerse si Francia es golpeada por nuevos ataques extremistas, advierte el presidente Emmanuel Macron. Fallece a los 82 años la escritora, periodista y cronista Cristina Pacheco, quien dedicó 45 años de su vida profesional a retratar la vida cotidiana de la Ciudad de México a través de su programa Aquí nos tocó vivir. Descanse en paz.